Hola a todos, bienvenidos al tutorial número 62, creo, de programación en C. Nos falta una sola función de nuestro vector, y es el vector destruir, la cual me va a liberar toda la memoria pedida. Normalmente en las universidades a veces molestan con esto de liberar memoria, aunque cuando uno cierra un programa, la memoria ya se libera de por sí. Hay veces que quieren que lo programemos nosotros, así que vamos a crear esta función destruir. Básicamente, este destruir va a ser dos frees, nada más, vamos al punto C, donde tenemos las funciones, y básicamente va a realizar dos frees. Va a liberarme vector en el datos, y vector en sí, vector solo. Libera los dos mallocs. Recuerden que en el crear, si yo pido dos mallocs, en algún lugar los tengo que destruir, y lo vamos a hacer en el destruir, destruir el vector, liberar memoria. Ya que este video está muy corto, vamos a hacer unas pruebas. Vamos a crear una función main en este punto C, y vamos a probar que efectivamente anda nuestro vector. Vamos a cojar este. Bueno, vamos a, en el main, vamos a poner un return 0, así no me lo olvido. Y básicamente vamos a crear un vector, por ejemplo, vector T, le podemos poner B1 o vector 1, igual a vector crear tamaño, le vamos a poner 3 de tamaño, por ejemplo. Vamos a crear un par de números, vamos a, como dijimos, como este vector, lo bueno que tiene es que puede guardar cosas genéricas. Puedo guardar un int, por ejemplo, vamos a poner, vamos a crear un int, dato 1 igual a 7. Vamos a guardar un float, dato 2 igual a 3.1452. Y podemos guardar un char asterisco, por que no, dato 3 igual a chelintutorials. Perfecto. Vamos entonces a agregar a cada uno de estos datos a el vector. Vamos a, primero vamos a, vector agregar, el B1. En el índice 0, en la posición 0, vamos a agregar el elemento 1. Como tengo que agregar, si lo vieron ahí, vamos a escribirle de vuelta si lo pueden ver. Vector agregar. Necesita un void asterisco, y yo tengo un int. Para convertir esto en void a este disco, simplemente le paso la dirección. Le paso la dirección de memoria de este dato 1. Vamos a hacer lo mismo con el dato 2. Y con el dato 3, no tengo que hacer lo mismo, porque ya es un puntero. Recuerden que este vector dinámico guarda punteros. Así que le puedo poner dato 3. Bueno, y ahora vamos a ver si efectivamente, y crucemos los dedos. Especialmente yo los voy a cruzar, a ver si no hay ningún error. Vamos a probar, imprimiendo, a ver si anda lo que hicimos. Vamos a crear un, por ejemplo, int asterisco, elemento en 0. Y vamos a hacer que este elemento va a ser vector obtener del B1 en la posición 0. Ahora, como esto me devuelve un void asterisco, lo tengo que castear. No sé si se acuerdan, si no tengo video sobre eso. Hay que poner esto, y con eso lo casteamos. Por las dos vamos a poner otro paréntesis. Con esto lo casteamos a un int asterisco. Lo convertimos de void asterisco a int asterisco. Luego, lo que vamos a hacer es imprimirlo. Vamos a ponerle un print así medio lindo. Ups, ¿qué pasó? V1 en pos porcentaje de es igual a porcentaje de barra n, 0, lo que está apuntando, elemento en 0. Vamos a imprimir lo que guardamos. Vamos a ejecutar esto. Y, a ver... Y aquí tenemos un error, porque puse que me guarde todos en la posición 0. Esto me lo tendría que guardar en el 1 y en el 2. Vamos a correrlo ahora. Y como podemos ver, me dice que el V1 en el 0 es 7. Vamos a hacer lo mismo para la posición 1, que sería la segunda posición. Elemento en 1. Y este va a ser un float a este disco. Y casteamos con float. Ponemos un F. Ponemos un 1. Y tenemos el valor, el objeto, o el float que guardamos en la segunda posición. Y vamos a obtener el último. Que... Vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner char asterisco. Char asterisco. Posición 2. Posición 2. Posición 2. Posición 2. Sin esto. Y un String. Y como pueden ver, tenemos un vector que me guarda, por suerte que anda bien. Me guarda ints, me guarda floats, me guarda cualquier tipo de cosas en un solo vector. Bueno amigos, espero que les haya gustado y espero que les sirva todo esto. Los invito a que se descarguen. Yo voy a correr más pruebas y voy a verificar que ande bien. Lo voy a comentar, lo voy a subir a mi blog. Y los invito a que lo descarguen y que lo usen como quieran. Si lo quieren entregar para algún trabajo o algo, está todo bien. Menos que me echen la culpa. A mi. Así que... Espero que les haya servido, por lo menos esto del vector dinámico. Sé que a mi me hubiese servido mucho cuando estaba recién iniciando en este tema. Y espero que a ustedes les sirva. Recuerden como siempre, suscribirse, darle pulgares arriba y ponerle buena onda. Nos vemos en algún siguiente video. Saludos. Gracias. Saludos. Saludos.